Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan esos proyectos? ¿Bien? ¿Van marchando? Bueno, me alegro muchísimo. Ahora vamos a ver otra cosa diferente en relación a lo que vimos en el video anterior, varilla redonda. Vamos a hacer, como les dije, molduras, porque se pueden hacer molduras también con el mismo dispositivo. Hemos agregado algo más como para que ustedes puedan sujetar mejor la pieza. Se preguntan cómo podemos hacer para que tenga distintas formas, ya que vamos a la maderera y tenemos siempre las mismas varillas, siempre en las mismas vueltas, siempre repetido. ¿Cómo hacemos para hacer una varilla o un contramarco o un zócalo de diferente forma, algo personalizado? Bueno, lo vamos a ver ahora en este video. Así que presten mucha atención y vamos al video. Bueno, aquí tenemos el dispositivo que consta de dos piezas, una tablita que tiene en toda su superficie, le he agregado lija tipo esmeril, la más gruesa, que puede ser 40, el listón, se acuerdan que tiene la lija en el canto de dos centímetros de espesor. Ahora lo voy a ubicar con tres tornillos. Ya le he hecho los agujeros guía para darle varias posiciones, ¿no es cierto? Aquí tenemos dos pulgadas de margen como para ubicar aquí el listón de dos pulgadas de ancho, las fresitas como para elegir qué fresitas vamos a usar para cada listón, vamos a usar tres listones para tres tipos de varillas. Acá tenemos la fresadora, una de las fresadoras, ya le he ubicado una fresa de curva cóncava con rodamiento, el listón de dos pulgadas de ancho por uno, lo ubicamos, lo comodamos bien y ahí no se va a mover. Comenzamos a fresar, yo le di una profundidad tal que nos quede un vértice. Me fui un poquito de profundidad como para que quede la curva y un vértice en la superficie. Muy bien, este tipo de dibujo lo habrán visto en muchos tipos de moldura, es muy común. Pero lo vamos a sacar de lo común y vamos a trabajar ahora con otra sin rodamiento, un poquito más chiquita. Para eso necesitamos una guía, la vamos a ubicar, cosa que nos haga tope en el borde del listón y a su vez va a empujar contra la varilla y la base. Se aseguró que la varilla no se va a mover, ya que la lija, los granos de la lija, lo van a sujetar bien firme. No necesitan prensa, ni clavo, ni tornizo para sujetarlo. Ahí queda inmovil. Es práctico porque ustedes sacan la pieza, la vuelven a ubicar, no necesitan sujetar con nada, simplemente apoyan. Ahora le vamos a hacer la rebaja con una pieza recta de 12 milímetros para el vidrio. Le vamos a dar más o menos 8 milímetros de profundidad. No tiene que ser menos de 10 milímetros. Yo voy a trabajar con una de 12, como para ubicar el vidrio. Y una profundidad de 8, puede ser de 6 también. Bueno, esta es la segunda varilla. Vamos a hacer al revés. Ahora vamos a hacer la rebaja del vidrio, que sería la espalda. Sería como un marco para cuadros, ¿no cierto? La espalda de la varilla, la moldura. Ya tenemos la rebaja del vidrio. Ahora vamos a usar una fresita con curva convexa, con rodamiento. Y vamos a trabajar sobre uno de los vértex. Le vamos a dejar la guía. Yo estoy trabajando con dos fresas fresadoras porque el collet es más grueso, o sea, tiene mayor diámetro. Aquí tenemos otra convexa sin rodamiento. También vamos a trabajar con guía porque necesitamos esa guía para que no se pase. Ahí trabajamos sobre la cara de la varilla. Vamos al tercer listón, que ya tiene su rebaja de vidrio. Y trabajamos otra vez con la curva cóncava. En una fresadora tengo el collet de menor diámetro y en otra de mayor diámetro. Por eso van a haber dos fresadoras para no ir cambiando los collets. Ya le hice una rebaja al vértice. Ahora vamos con una de 45 grados y vamos al otro vértice. Le vamos cambiando la forma. Cada varilla tiene su forma como para que ustedes jueguen un poco con las formas, las que deseen, las ubican en la posición que quieran, con el ancho y profundidad que quieran. Ustedes van creando su dibujo. Aquí tenemos 18 milímetros de ancho, de diámetro mejor dicho, en una recta. Y le vamos a dar en cara, en la cara de la varilla. Fíjense que la varilla ni se mueve, que queda sujeta a la superficie. No necesitan prensa, repito. Y ya tenemos la tercera lista. Y así nos queda. ¿Y qué tal? ¿Les gustó el video? ¿Sí? Bueno, me alegro muchísimo. Lo único que queda decirles es compártanlo con sus amigos, vecinos, familiares, etcétera, etcétera, para que yo pueda brindarles más material, para que sigan aprendiendo y sigan practicando y lo apliquen en sus trabajitos en casa o en su taller. Así que les mando un abrazo gigante y nos vemos en la próxima. Gracias.